Si no has cambiado, no vuelvas, sería lo mismo de ayer y tengo miedo porque aún te amo. Si no has cambiado, no vuelvas, sería volver a empezar y cometer esos mismos errores, no, no vuelvas, te amo pero tengo miedo. Ahora dices que me quieres y te pones a llorar y me pides tristemente que te vuelva a perdonar. Ahora dices que has cambiado, que no puedes vivir más. Son promesas y mentiras nada más. Y ahora, ahora tú lloras, y cuando lloraba yo, tantas noches pensándote y... Está bien, volvamos a empezar, pero recuerda, si no has cambiado, no vuelvas. Ahora dices que me quieres y te pones a llorar y me pides tristemente que te vuelva a perdonar. No, ahora dices que has cambiado, que no puedes vivir más. Son promesas y mentiras nada más. Ahora dices que has cambiado, que no puedes vivir más. Son promesas y mentiras nada más. Ahora dices que has cambiado, que no puedes vivir más. Son promesas y mentiras nada más.